Ya que se conozca quiénes serán las o los próximos presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, los convocará con urgencia para detallarles la situación de abasto y calidad de agua de la zona, las necesidades y proyectos para cubrirlas. Una vez que pase el proceso electoral y que sean definidas las próximas autoridades municipales, me interesa a mí convocarlos a una reunión para explicarles cómo queda todo el sistema de abasto de agua para la ciudad y el esfuerzo que se tendría que realizar para cambiar ya tuberías muy viejas, que son las que originan en algunos puntos de la ciudad, problemas en la calidad del agua. El mandatario estatal señaló que serán al menos cientos de millones de pesos los que las próximas autoridades, tanto municipales como del Estado, tendrán que invertir para la sustitución de la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana de Guadalajara. Es una cantidad importante. Ya tenemos una red vieja, no me sé el dato de memoria, pero evidentemente tanto por tuberías viejas que generan problemas de turbiedad del agua como el problema de las fugas, el esfuerzo que se tiene que hacer es titánico. Ya se avanzó en la incorporación de municipios como el Salto y Juanacatlán. Va a quedar este año Tlajumulco, pero el esfuerzo tendrá que ser compartido de todos los municipios. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.